Con algo, dígame algo. Vámonos con el siguiente participante. ¡El Pato! ¡Bájale, Pato! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ella, baila, baila! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Oiga, maestra! ¡Otra, otra! ¡Baila, baila otra vez, baila, baila! ¡Otra, otra, otra! ¡Oiga, maestra! ¿Qué quieres? ¿Por qué ponen la cara de mensa igual que él? No estoy poniendo la cara de mensa, estoy gozando del baile igual que él. ¿Ya ves? Amargado, dijo amargado. ¡Ay, me mareé! Ahí va, ahí va mi chiste. Llega una señora, va con un vecino, va. Dice, buenas tardes, vecino, buenas tardes. Yo soy nueva aquí, vecino. Ajá. Y pues esta noche quiero andar de rol, quiero ir a un antro, quiero echarme unas bebidas. Tengo ganas de tener sexo, vecino, esta noche. Ajá. ¿Está ocupado usted esta noche hoy? No, 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 estoy ocupado. ¿Me puede cuidar a mi perrito? ¿Cómo no? En la mera cabezota. ¡No, estuvo bonito! ¡Tiene 10! Muy bien, viejo pelón, muy bien. A continuación, ¿quién sigue? Pues su chango, maestra. ¡Aplauso para mi changomeado! ¡El rey de la noche! ¡Mire nada más! ¡Mire qué bonito! Yo le enseñé ese paso. ¡Mire! Le sale muy bien, le sale muy bien ese paso. Se lo enseñé y lo hace igualito que le enseñé yo. Oiga, maestra, yo le quiero... ¿Qué? Maestra, ¿viste cómo bailé y es bonito? ¡Bailó precioso! ¡Como tú me enseñaste! ¡Bailó precioso! Todo el mundo... Ahí está, es el baile de moda, usted ni sabe. ¡Muevo las patas! ¡Otra vez! ¡Otra! 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 Oiga, maestra, ¿por qué me dijo que tenía las nalgas guangas? No, yo no sé, dice la gente. ¿Quién eligió eso? No sé, ¿quién? ¿Quién eligió? Nadie, yo no sé. ¿Quién eligió? ¿Quién eligió que yo tengo las nalgas guangas? No te desgastes. ¿Me dejas pegarle otro, maestra? Pégale otro, pero no se desgaste. ¡Y a Omar! ¡Omar! ¡Ay! Eso es para que aprenda y no se veta. ¡Me mordí la lengua! ¡Qué bueno! Para que deje de hocicones, hijo, paposo. Se cae de hocico, paposo. Bueno, ya, paña. No te desgastes, no te desgastes, tranquilo. Voy a contar. Tú eres la estrella, tú eres la estrella, tú eres el rey de la noche. Voy a contar un chiste. Va a hacer mucho frío, cuenta. Sí. ¡Maestra! Estoy asando, pero no hay rollo. ¡Maestra! ¿Qué pasó? Maestra. Llegaron los del músico de rock, los caifanes. ¡No! ¿Así? ¿Y sabes dónde están? ¿Dónde están? Afuera. ¡Qué creativo, qué creativo! ¡Qué creativo, no! ¡Diez! 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 ¡No! ¡Tiene! ¡Tengo diez gracias, maestra! Muy creativo, muy espontáneo, muy versátil. ¡Ay! ¡No está viendo cómo se está portando su chaco! Se está portando muy bien eso y más se merece usted, viejo baboso. ¿Sabe qué? Ya me tiene bien harta y además me estoy asando por dentro. Adiós. Vámonos del otro lado del estudio, continúa con más. Fíjate, Ingrid, que tengo ganas de comprar aquí en Monterrey un elote. ¡Ay, qué rico! Con tanto que se me antoja en este momento un elote. Un elote. Sí. Para poner una casa. No, Sonso, un lote. ¿Tienes ganas de un lote? Un lote o un terreno. Bueno, déjame decirte algo. Atención a todos ustedes que están en casita porque Campestre Las Arboledas ha diseñado tres grandes ofertas para ti, que siempre has soñado con tener un terreno campestre y no lo has podido comprar. Así que déjame decirte que ahora es cuando te voy a mencionar las ofertas. Primera oferta, pagas un terreno y te llevas dos por el mismo precio. Lo mejor de todo es que tú los eliges. Nuestra segunda oferta es 36 meses sin intereses pagando 555 pesitos al mes o bien 130 por semana. La tercera oferta. Y si compras de contado, un 30% de descuento en terrenos, imagínate, de 22,900 pesos vas a pagar tan solo 16,000 pesos. Todo esto por el mes de junio y recuerda que los domingos tenemos transportación y taquiza gratis. Desmarca ya al teléfono 89-89-9949. ¿Sí? ¿Ya te lo aprendiste? No, me lo estoy imaginando. ¿Te lo estás imaginando? Es que dijiste imagínate, entonces ya me lo imaginé. No, hombre, bueno. Ustedes marcan al teléfono que les acabo de decir. Y bueno, también tienen que marcar a Zabalito y su show de payasos porque es el mejor show que yo he visto. Tiene eventos infantiles, tiene eventos para adultos. Oye, las famosas piñatas. Oye, es que aquí se hacen mucho las piñatas y siempre queremos que la gente se divierta con los shows y qué mejor que con el show de Zabalito y su show de payasos. Me dijo que 500 pesos se llaman ahorita. Pues ustedes marquen, ahorita les voy a decir el teléfono, el teléfono por un dango. Es el... Sí, claro que sí. Es el 8-3-50-56-10. Muy bien, así que marquen ya ese teléfono, van a tener un excelente descuento. ¡Vámonos a corte! Sí, no tardamos. Chin, chin, el que le cambie. Bueno, pues está loca usted. Bueno, ¿qué? Cállese la boca, cada quien sus tiempos, ¿no? Tengo frío y ahora calor, ¿o qué? Cada quien su termostato, usted cállese la boca. Ah, vieja bipolar. ¿Qué tiene? ¿Soy bipolar y qué? Usted, mire, ¿qué es la boca? ¿Oye, por qué me pega? Porque me dio la gana. Siguiente participante, él es... ¡Flaquini! ¡Bravo Flaquini! Fíjate que estaba un señor viendo la tele, viene emocionado viendo la tele y la mujer llega y le dice, ¡Viejo, viejo, estoy excitada! ¿Estás qué? ¡Escitada! ¡Felicidades por tu éxito! Oiga, ¿le puedo pegar? ¿Quién le da un saludo? Bueno, sí, péguenle. A la oficina de Flaquini. ¡Ay, oiga! Es el 18-07-7492. ¿Cómo? 18-07-7492. Eso, para que lo contraten a mi Flaquini de oro. Vámonos con Navarrete. ¡Bienvenido! Morena. Ya le sale, maestra, ya le sale. Al burro no, pero usted sí le sale, maestra. Es que el burro está tonto. Sí, perdón por el retraso, pero es que así nací. Ah, ah. Perdón, perdón. No, no se preocupe. Fíjate que iba una gallina, una gallina caminando por la granja y pasaba y cada vez que pasaba se burlaba de un puerco, ya sea del puerquito. Y se iba. Al día siguiente pasaba otra vez la gallina y se burlaba del puerco. Hasta que el puerco lo detiene en el tercer día. Le dice, oye, gallina, ¿por qué te burlas de mí? Ah, es que oía al granjero que hace unos días dijo, hay que darle chicharrón a la gallina. ¿Le puedo pegar? Péguenle si quiere, pero sí me gustó. ¡Tiene 10! ¡Tiene 10! Vámonos con el siguiente participante, el vientón. ¡Oh, mamá! ¡Eso! ¡Pachico bailar y bailar bajo! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! Le gustan puros que bailan feo. No, baila muy bien hasta ahí, Omar. Oye, ya, estaba una viejita, bien viejita, regando las plantas, la viejita andaba la viejita por toda la barda, en eso que de la barda le sale un negrote grandote, le brinca, se le pone enfrente de la viejita, se quita el pantalón. La cosotota del negro, dos latas de refresco y una mantecada, compadre. ¡Qué burro! Y que la ve la viejita y dice, son Rita, 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 tráeme un cuchillo, por favor. Y ahí viene la nieta Rita con el cuchillo y dice, se la vamos a echar, abuelita. Y dice, no, córtame aquí, aquí. ¿Estás dejando, dejando que cuente eso? Pégale por mañoso, pero estuvo bien. Vámonos con el siguiente, aquí está el pato. Listo, ahí va, ahí va. Estaba un borrachito orinando así en la vía pública, y en eso pasa una señora y le dice, qué bestia, qué animal. Si venga, toquen los mansitos. ¡Viene bien! Vámonos con... ¡Mi niño precioso de oro, Tartán! ¡Bravo! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mire qué bonito ese paso! Yo se lo enseñé, les sale idéntico, les sale igual. Es el paso de moda. No, no, permítame decirle, es el paso de moda. Vengan, muchachas, vengan, 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 muchachas, por favor, todas, todas, vengan. Vengan, muchachas, vengan, córranle, córranle. Ven, 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 vengan, vengan para acá, vengan para acá. Víganse bien, es el paso de moda, las muchachas lo van a bailar idéntico que Tartán. ¡Música! ¡Bailen igualito, muchachas, igualito! Eso, 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 es el paso de moda. ¿Ven? Es de moda, es el paso de moda. ¡Eh, vengan, 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 eh! Igualito, báilenle, muchachas, báilenle, 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 báilenle. ¿Estás viendo que las muchachas bailan igualito que tú? Es el paso de moda. Es el paso, gracias, muñecas, muchas gracias, muñecas, gracias. ¡Cómo le voy a bailar yo, hombre! Báilenle usted, ¿qué baile? ¿Qué? Báilenle, ¿cómo no? Báilenle, 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 báilenle. Eso, 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 ¡eh, eh! Oiga. ¿Está viendo lo que está haciendo? Espérenme, hasta salió, salió a cerrín. ¿Salió qué? A cerrín. O no, es el sonario, es el cerrín. O baja, no sé qué sea. Bueno, voy a contar mi chiste Cuesta un chiste, estamos todos ansiosos De que nos muestres tus dones Gracias maestra Ya encontré trabajo Ya encontraste trabajo Mira encontrar trabajo Es un hombre de bien, se lo dije ¿Dónde trabajas mi rey? Ahora soy jajero No, 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 así no es Es cajero No, no, no mi rey santo Es que es la inocencia, es la inocencia Es un niño, no, no, es la inocencia viejo estúpido Cállese la boca Es cajero mi rey, cajero No, mi niño, está mal dicho Estoy seguro que es jajero Cajero, menso, cajero Te voy a decir por qué Trabajo en una óptica donde venden lentes Y yo los limpio Los agarro y le hago Soy jajero Qué bonito paso Tiene diez Tiene diez, tiene diez Diga diez Tiene diez Maestra, ¿me deja? ¿Qué cosa? Que se ponga el sombrero, dile Pongas el sombrero porque así lo dijo mi niño Y así lo digo yo ¡Música! ¡Música! ¡Me pegó en la nuca! Eso se lo perece a eso Y más vamos del otro lado del estudio Con Ingrid, con Abarrete Fíjate que yo insisto No tengo internet ¿Qué voy a hacer? No tienes porque no quieres ¿Sabes por qué? Porque tú me lo vas a disparar No hombre, déjame tú Déjame decirte que tengo una súper opción para ti A ver, venga, para mí Exactamente, para ti Y para toda la gente que en casita Aún no tienen internet Porque esto que les voy a decir Es bastante, pero bastante importante Conéctate al internet de Cablevisión Ahora por solo 149 pesos al mes Y lo más importante Es que no necesitas tener una línea telefónica Mantente en contacto todo el tiempo En las redes sociales Chatea con tus amigos Baja tu música favorita Sube las fotos al Facebook Al Twitter Es más, lo que tú quieras hacer Pero sabes qué Todo esto a gran velocidad Porque obviamente Todos sabemos que es el internet Más rápido y más barato Por eso, ¿qué esperas? Conéctate y contrata Al 8880800 Levanta ya ese teléfono Marca El teléfono está apareciendo en tu pantalla 8880800 O bien ingresa a Cablevisión.mx ¿Sabes qué? Vas a tener el mejor internet Y por solamente 149 pesitos al mes Lo más importante Es que no necesitas tener una línea telefónica Recuerda que el internet de Cablevisión Ahora por solo 149 pesos al mes Si aún no tienes internet O si ya tienes nombre ¿Qué esperas? Es el mejor internet El de Cablevisión Porque ya no se te van a cortar tus imágenes Cuando estés jugando en línea Porque ya no se te va a paralizar De repente el internet Porque estás chateando Y luego ya te desconectaste Nada más porque sí Bueno, no Esto no va a pasar en Cablevisión Lo mejor de todo Es el superprecio que tienen para ti 149 pesos al mes No lo dudes más Marca ya Conéctate Y contrata al 8880800 Marca ya 8880800 Y me dijeron que era como Flash ¿Como Flash? Sí, así rápido Pues es rápido Exactamente Oye, bueno Tú no tienes internet porque no quieres Porque no quiero Pero ya lo voy a contratar Exactamente Vámonos del otro lado del estudio Porque ya está Panini De aquel lado Panini